Hola Santiago, qué gusto saludarte, saludo a todos los compañeros ahí de la mesa, bueno, y saludo a toda tu audiencia, un placer como siempre saludarte, en las condiciones que es tu programa, pero además en las condiciones de militante como sos y de amigo, realmente un placer Santiago, un placer chavarro. El placer es mutuo porque por ahí a veces por cuestiones de la vida, de la política o de las cosas, a veces uno se ve o no se encuentra, pero que siempre uno se sigue tratando de ver qué está haciendo el otro y dejaste, digamos, en el corazón de los militantes, dejaste una marquita, la marquita está, así que eso es importante. Es un placer, es una cosa que frecuentemente me pasa en la calle, recién de hecho me pasó, estaba caminando con Guillermo Escudero, que es con quien yo trabajo, estaba caminando en Barrio y Podromo, y bueno, compañeros que en su momento trabajaron en la gestión, porque nosotros armábamos equipos de trabajo de militantes, ¿no? Nosotros realmente lo que fuimos es un gobierno de militantes, con errores, con virtudes, pero siempre de militantes políticos y las relaciones eran personales, un gran equipo, esas relaciones personales siempre quedan. Y bueno, haber saludado a Barrio y Podromo, tantos amigos, algunos de cooperativas de limpieza, otros de cooperativas de seguridad, pero sí, el placer enorme de charlar, de haber dejado una relación de, si Dios quiere, y si se quiere haber dejado una marca en cada uno de sus compañeros, ojalá hayan aprovechado para crecer ellos como dirigentes políticos y también como personas, eso es lo que uno predica en la vida, después te va mejor, peor, te hacen causas, te impensas, pero las relaciones personales, no, eso sí que no te lo sacan a nadie, es que caminar por la calle para mí es un placer, soy un militante político, así que no dejo de militar todos los días de mi vida, y bueno, lo que mejor sabemos hacer, tocar timbre, caminar, para que en el 2023 le toque a quien le toque sea un intendente peronista, ¿no? Con la sensibilidad social y con la capacidad de entender la problemática de la gente, entender que no hay dos ciudades, el casco urbano donde tienen todos los servicios, y bastante más comodidades que las distintas realidades que se dan en los ríos platenses con tantas necesidades, y hoy te diría casi con una gestión totalmente abandonada, ya sea en baches, en limpieza, y ni te tengo que decir en lo que es lo que aporta el municipio en el tema de seguridad, ¿no? Realmente es el verdadero militante de cualquier cronista mío y tuyo, Blas, de cualquier militante político del campo popular, entender que el próximo intendente tiene que tener otra sensibilidad social y otra mirada de la ciudad, sobre eso vamos a trabajar, le toca a quien le toque, nosotros estamos trabajando en el campo popular, entendiendo que el próximo intendente se va a dar de un intendente peronista, sí, trabajamos unidos, si no vemos en el lado un distinto, y podemos charlar con los distintos sectores, ya sea con Victoria, con Conferencia, o con el sector que ella representa, nosotros charlando con todos los sectores, y con la humildad y la sencillez de entender que individualmente no alcanza, y que colectivamente somos muy fuertes todos. Yo creo que va, es una cosa que va a surgir, sola va a surgir, porque el militante Javier Escaramutti llegó al estudio, te manda un saludo haciendo señas Javier Escaramutti, pasá Javier, está entrando al estudio, mirá, pero un tremendo arquero, todos saben que es un tremendo arquero, sí, me enteré, me enteré, entró, te está escuchando, ponete los auriculares Javi, te está escuchando Javier, Javier es un amigo mío, amigo, amigo de la vida, sí, aparte, bueno, la desprolijidad de, que, sentate Javi, que estamos en este momento, lo hice entrar porque sé que es un amigo tuyo, un amigo de la vida política, ¿no? y un amigo mío también, y un gran arquero, dice Javi, y un gran arquero, dice Javi, también, sí, 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 un amigo de la arquero, eso lo digo yo, eso lo digo yo, eso lo digo yo, me ha tocado compartir cancha, no hace mucho con él, no sé si él lo querrá contar o no, por eso se ha observado, no, no, sí, estuvimos, y hemos ganado, hemos ganado ampliamente, el compañero escudero trató de hacer, me hizo un gol de penal nada más, pero después, el compañero escudero tiene que hacer un gol de penal, y el compañero Javier García, también otro gran jugador, otro gran jugador, otro gran jugador, todos amigos caminando la calle, sí, sí, un placer, Javier, escucharte, un placer, un amigo, un placer siempre, me lo perdí ese partido, si no hubiese entrenado por lo menos ser de guatero, pero eso es que con Estara un poco también charlábamos eso, y con Javier García, y con distintos compañeros, y con Gerardo, con un montón de compañeros que nos comparen, que compartimos, que viene la actividad, obviamente, generacionalmente, estamos muy cerca, entonces, compartir esto, de decir, che, trabajemos sobre, muy duro sobre la unidad del peronismo, y sobre la idea de darle una opción a la ciudad seria, y comprometamos, que el peronismo ponga, el peronismo intendente, no por cuestiones personales, ni individuales, sino por cuestiones colectivas, y, obviamente, de generarle otra expectativa, y otro tipo de soluciones a los problemas cotidianos, a cada uno de los vecinos, la ciudad de un gobierno de hoy, es bastante, de pobre, bastante, con muy poca experiencia, lo que mostró la primera gestión, la segunda arrancada, bastante más floja, es una opinión personal, y, además, uno podría ayudar, pero si se dejan ayudar, Santiago, es muy difícil, cuando la soberbia, o por eso, te hacen marcar los caminos, la mezquindad, Mariano, la mezquindad, la mezquindad, la no participación, no dejar que los compañeros, también el militante, pueda tener la posibilidad, de poder participar, como corresponde, eso, eso, eso nos llevó a perder, si, yo creo, mira, en principio, saludarte, la verdad, es un placer escucharte, la verdad, que es un placer escucharte, un placer en serio, yo creo que, que Mariano es uno de los grandes militantes, que tiene el peronismo, más allá de, dije el número uno, yo creo que es uno de los grandes militantes, la verdad, este, siempre fue, un gran militante, siempre, sigue siendo un gran militante, este, pero me están dando señales, estamos arreglando, estamos arreglando micrófonos, y coincido, Mariano, plenamente con vos, de todo lo que decís, con referencia al peronismo, el peronismo, nosotros tenemos una gran materia pendiente, el primer gobierno municipal de julio, ha sido de regular para abajo, bueno, hoy has visto lo que ha pasado en la ciudad, con el tema de taxis y remises, que estuvimos dando vuelta por toda la ciudad, por el tema, hombre, ¿cómo no lo voy a ver? Es una protesta justa, es un reclamo justo, pero, y aparte, que el municipio, tiene una materia pendiente, enorme, con el tema de la ilegalidad, en la ciudad de La Plata, pero son todas materias pendientes, dentro del peronismo, si nosotros, nosotros nos debemos, a la ciudad de La Plata, le debemos la unidad del peronismo, para como vos decís bien, poder poner el próximo intendente, y que sea peronista, ¿no? Totalmente, Javier, eso es, ahí nos tenemos que poner de acuerdo, entre esos cuatro puntos claros, no, 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 no hay mucho más que eso, en definitiva, no dejamos de ser todos compañeros, y realmente, con muchos somos amigos, con algunos más, con algunos menos, ¿viste? Tal cual, tal cual. Después llegamos a la realidad, donde, si nosotros nos ponemos de acuerdo, después va a asomar, me pareció, yo recién, estuve caminando en el barrio de Pobre, ayer estuve caminando en Tolosa, con Guillermo, y me tienden de ti, ¿qué te pasa? Y es muy difícil poderlo resolver, el tema, temas básicos, compañeros, temas muy básicos, ahora, gracias a Dios Ginés González García, ha alargado el plan, el plan remediar, donde vuelven a tener medicamentos gratis, nuestros abuelos, pero, hasta hace, hasta hace 15 días atrás, era muy difícil encontrarle un remedio a un abuelo, sí, pero temas básicos, estoy diciendo, formina, para la, para, para un diabético, viste, el material, el alapril, para, para, para un hipertenso, básico, no puedes resolver temas básicos, entonces, digo, cuando el peronismo está en el gobierno, esas cosas no, no, no pasan, por supuesto, y bueno, ese es el dolor, yo, yo realmente, mira, ganó la interna Florencia Santu, y yo me maté, laburando para Florencia, no nos tocó ganar, bueno, yo soy parte, no nos tocó ganar, porque perdió Florencia, y yo, no, no nos tocó perder a todos, seguramente, que es así, yo no, no, no soy de los que miran, y dicen la culpable, o el culpable, no ando buscando culpables, ando buscando sumar voluntades, limar diferencias, disimular errores, y cuando hay que hacerlo, se charlan adentro, y potenciar virtudes, entonces, en ese esquema, vamos a tratarle, en el 2023, recuperar el municipio, pero no, ya vuelvo a decir, no por cuestiones personales, ni llevariedades, sino que el peronismo, que tiene muy buenos militantes, podamos, volver a tomar, volver a ganar la plata, ¿no? Se lo debemos a la ciudad, ahora, es una responsabilidad de todos, sí, sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente. Ahora, en cuanto a la ciudad, Mariano, ¿cómo, cómo se ve, cómo se vive esto, vos que sos médico, el tema del dengue, cómo se ve, el tema del coronavirus, ¿cómo, qué sensación tenés, qué estás viendo, en función de lo que estás caminando la calle? Sí, dos cosas, pero yo, hoy a la mañana, estoy en mi consultorio, trabajo de médico, digo, de mi profesión, así que no, son temas diferentes, digamos, en cuanto a la salud pública, digamos, no es lo mismo, para hablar de salud pública general, no es lo mismo hablar del dengue, que el coronavirus, son cosas diferentes, sí, que los dos hay que tomarlos con sus, con su resguardo, pero son diferentes cosas, digamos, en cuanto al dengue, que es una patología estacional, que se da fundamentalmente, en esta época, en las épocas de febrero, marzo, abril, y hasta la primera quincena de mayo, que son las temperaturas, temperaturas altas, que es donde el AES-SGP vive, vive cómodamente, que es el mosquito, el transmisor del dengue, donde uno tiene que saber, ya desde diciembre, que hay que estar tomando medidas, como por ejemplo, fumigar, como descacharrizar, como tratar de tener las fuentes limpias, como tratar de, bueno, un montón de factores, que no se hacen, la gestión que estuvo entre 2007 y 2015, se regalaba, y se llevaba todas las taritas, y se producía en propio alcohol y gel, gratis, gratis, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo, porque para el Estado es muy barato. Pero hoy no sé cuánto sale, pero en góndola está bastante caro. Sí, se puede conseguir, de acuerdo, el que vaya a comprar, pero tenés que, y si es el transquito grande, chicos, pero más o menos vos tenés que pensar, que por 200 pesos podés conseguir, 180, una buena cantidad, como para abastecer a la familia, pero, no, no, no es una cuestión de, de que individualmente, el que puede lo compre, y el que no tiene plata, se enferme de dengue. Claro. Son temas colectivos, y de salud pública, donde el Estado es responsable, pero, que brote de dengue autóctono y propio que hay en la ciudad de La Plata, no ocurra, es un escándalo, pero no es un escándalo, pero creo que hay, y está tapado en varios medios de comunicación, o no, ni nombre, yo no le voy a decir nada, porque esto es realmente un escándalo, pero si no, vas en el hospital de niño, hoy, ahora, y al hospital San Martín, y se van a dar cuenta, la cantidad de casos de dengue que hay. Creo que hay, pero yo digo, yo digo que es de la responsabilidad, porque yo soy médico, y digo, miren, quiero decir algo. Esperá que hay un ruido de fondo, Mariano, esperá, a ver, hay un ruido de fondo, ahí se pasó, ahí está. Yo estoy bárbaro. No, no, había un ruido de fondo, que era raro, y yo lo estaba escuchando con los auriculares, y sí, continúa. ¿Y ahora cómo salgo? Está el ruido de fondo de vuelta. Yo estoy quieto ahora, quieto. A ver, ahora, ahí está, solucionado. Ahí estoy, no, pero debe ser ahí, porque ya estoy... Sí, sí, me parece que era de acá, Javier. Sí, sí. Ahí está. Es exactamente como decís vos, Mariano, digo, la municipalidad tiene una gran responsabilidad sobre la prevención, sobre la, sobre la actuación directa en prevenir que el mosquito no ataque. Yo, que tengo memoria, nunca pasó. Y la concientización, sí, es igual. Uno tiene la responsabilidad de enseñar, uno tiene la responsabilidad de transmitir, che, mire, va a pasar, va a llegar este virus, o esta bacteria, o lo que pase estacionalmente, en este caso es el dengue, y en este caso es el coronavirus, pero uno tiene que tocar timbre, casa por casa, ir a los barrios, involucrarse en los medios de comunicación locales, dar las señales de, obviamente, bueno, pase, no tenemos para todo, bueno, pero pase por, no sé, por las salitas, que usted va a encontrar, por lo menos, un frasco de alcohol en gel, o usted va a poder asesorarse en cualquiera de las salitas, con cualquier médico, tiene tal síntoma, se puede asesorar, una ausencia del Estado tremenda, negando la realidad del dengue, negándola, y quiero decir esto, para terminar el análisis, y no ser un escritor de la realidad, diciendo, mire, estamos a tiempo, de seguir descacharrizando, fumigando, repartiendo, el cuadro, por hacer rebelentes, que son cosas que el Estado puede hacer fácilmente, pero el brote del dengue no es que tiene una altísima mortalidad, que va a morir mucho, no, 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 no quiero alarmar, ni asustar, porque, como digo, el dengue que es estacional, y que le quedan seguramente 40 o 45 días al brote, no, 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 no va a escapar mucho más de ahí, y obviamente va a ir, va a entrar en una curva descendente, solamente por las cuestiones del clima, no por otra cuestión, claro, no por la prevención, claro, igual el Estado, simplemente por las cuestiones climáticas, pero si es muy diferente a lo que pasa con el coronavirus, que estamos hablando de una pandemia, que es una epidemia que se da en varios países, y que obviamente yo no voy a dar ninguna novedad, al decirles que, ante los menores síntomas, uno tiene que concurrir, o ponerse a un médico, concurrir a la salita, cuáles son los síntomas, obviamente, fiebre, son los síntomas muy parecidos a lo que es la gripe, pero también me gusta no llamar a la alarma generalizada, decir, che, nos vamos a morir todos, no, no, bajo ningún punto de vista, miren, el coronavirus tiene una mortalidad muy baja, finalmente lo que hay que decir es, el coronavirus, agarra, 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 que somos gente sin factores de riesgo, y nos pasa, no es desapercibido, pero generalmente la gran mayoría, te diría que en el 98% de los casos pasa desapercibido, o con una gripe que puede durar 24, 48 horas, ahora, es cierto también, que cuando agarra personas con factores de riesgo, que esas personas inmunodeprimidas, o que tienen hipertensión y colesterol, y tienen diabetes, bueno, las personas mayores de 70 años, entonces, ahí sí empieza a tener alguna agravancia, no es que todas las personas mayores de 70 años, si se agarra el coronavirus se van a morir, no, bajo ningún punto de vista, tampoco hay que alarmar, asustar, hay que ser responsable, lo responsable es transmitir las cosas, pero no desde la soberbia, de decir, yo soy el dueño de la verdad, enseñar, charlar, escuchar, abrir los brazos, son pequeñas cosas que, me da la sensación que no están ocurriendo, y que, creo que también hay que conscientizar, esto vamos a salir rápidamente, en 35 días, y esto va a ser una anécdota, ¿sabés Mariano, cuál es mi preocupación? Que yo creo que lo dije en un bloque anterior, el tema es cuando este coronavirus, llegue a las clases sociales más vulnerables, que son las personas que por ahí no tienen para poder comprar ese alcohol en gel, fenómeno que se va a dar, ¿me entendés lo que te digo? Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que el Estado tendría que estar un paso adelante, para tratar, al menos, contrarrestar toda esa acción que se puede llegar a dar, y puede ser muy dolorosa para todos nosotros. Bueno, yo celebro, yo celebro, primero que la charla la tengamos al aire ahora, también se lebro a las acciones del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que tal vez está siendo, debe ser el ministro de este gobierno, por lo menos desde mi opinión, que mejor está llevando adelante la gestión, me parece una gestión, totalmente, muy interesante, para estos 90, 95 días que van de gobierno, muy interesante, con su experiencia, que llegan los medicamentos, el nivel llegó a un 8%, están llegando, están teniendo el plan de medidas gratuitas, para todas aquellas personas que no los pueden tener, y sobre todo, fundamentalmente, en primer lugar, a nuestros, a nuestros, ancianos, a nuestros afiliados al PAMI, y pronto esperemos que estén, en todas las salidas, los medicamentos de primera necesidad. Pero aún, para no escapar del tema, digamos, me da la sensación que, las acciones que está tomando el gobierno nacional, van en una dirección acertada, y nosotros estamos diciendo que hoy, estaremos en 31 casos confirmados, a la mañana, y ahora, todavía no he mirado los medios, pero supongo que, cuando termine el día de hoy, estaremos más cercanos a los 45 casos, porque obviamente, muchas pruebas van a ir dando positivas, durante estos días, y escuché por ahí, que hay una mortalidad del segundo caso, de una persona, de un ingeniero en Chaco, que, obviamente, como les digo, no solo que tenía coronadero, sino que tenía, hipertensión arterial, había tenido una cardiopatía, o sea, tenían unos factores de riesgo importantes, a pesar de que es una persona joven, de 64 años, son fenómenos que, si vos no tenés factores de riesgo, esto lo vas a tolerar muy bien. Y aún con factores de riesgo, si estás arriba de los temas, te haces tratar, obviamente, que vas a estar bien. Ahora bien, en cuanto a lo que vos decías, para no hacerlo tan largo, no, 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 no aburrís, yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno local, primero, en este número de casos, digamos, no es que nosotros estamos con una cantidad de casos inmanejables, esto es totalmente esperable, esperable que, como dijo el ministro ayer, que empiece el contagio seguramente interno, propio, autóctono, y esto, sí, es esperable que se vaya a dar en las próximas semanas, pero, tampoco que vas a encontrar uno por cuadra que te dé el coronavirus, no, se va a dar en la medida esperable, y va a ser totalmente tratable, aunque se dé más en clases sociales más bajas, se va a dar, pero no que es un fenómeno que se va a dar más en un sector social que en otro, nos va a ocurrir, me da la sensación, por la experiencia que uno tiene, que va a atravesar todas las clases sociales, no es que se va a dar más en los pobres que en los ricos, de esto si vos verás, hoy en día se da más en los ricos que en los pobres, pero, obviamente, va a atravesar todas las clases sociales, pero va a ser un cuadro similar a como se nos dio en su momento con la gripe arriar, que no es mucho más grave, que es el cuadro común de influenza, que es la gripe común, que se dan todas las temporadas, no va a ser mucho más grave que ellos, así que, tampoco, hay que encender las alarmas, hay que estar atento, hay que ser responsable, pero tampoco hay que volverse loco, y salir corriendo a comprar polenta, fibra y arroz, porque estamos en la cuarentena, y no vamos a poder salir a la calle, Mariano, vos sabés que, no, ni un esquema, una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la solcera, vos sabés que tenerte al aire, Mariano, implica, implica tener que bucear distintos temas, porque, para mí es muy grato poder tenerte al aire, y bueno, quiero saber de todo, y preguntarte de todo, entonces, no me puedo escapar, de preguntarte, qué pensás esto, cuando salen a anunciar, que van a agregar containers, para poder, tener a los presos en containers, en función de la expansión de las cárceles, lo que no me gusta mucho, es faltar de un tema a otro, ¿no? Sí. No, que todavía no terminamos con la política, de hecho no terminamos, tengo por un rato. Y yo soy de los que piensan, yo soy médico de profesión, pero aún siendo médico de profesión, pienso que todo es política, todo. Todo es política. Un remedio, yo lo doy a tratar, porque es política, y pienso que me puse este pantalón por política. Totalmente. Yo pienso que todo es política, imagínense que esto está relacionado, pero como primer tema, esta idea, el primer tema que tocamos, de recuperar para el 2023, un intendente peronista, que es el desafío que tenemos, sobre el que estamos trabajando, trabajar muy fuerte sobre el tema de la unidad, de disimular nuestros errores, y más las asperezas, olvidarnos, o tratar de disimular el pasado, y trabajar hacia adelante, para construir un intendente peronista, que acompañe las políticas de Alberto, y de Axel. Eso es como primer tema. Segundo tema, obviamente, el de la gripe, el del coronavirus, y el dengue, creo que somos bastante claros. Y el tercer tema, que me está tocando, obviamente, me da la sensación, que todo el tema, lo que fue el servicio penitenciario, en la época del gobierno, de Eugenia Vidal, me pareció realmente escandaloso, el abandono de personas, que ocurre dentro de las cárceles, el abandono de personas, la ausencia del sistema de salud, dentro de las cárceles. Es vergonzoso. El gobierno Vidal, no se había vivido nunca en la vida, donde una persona, se puede morir por una apendicitis, tranquilamente, de hecho se mueven, se morían por apendicitis, en ese gobierno, bueno, por una apendicitis, en el año 2020, 2019. Una locura. Cosas escandalosas, y que, sin Tom Nison, se tomaron medidas, arbitrarias, desprolijas, y como una modalidad, que fue el OUFER, donde se persiguió, políticamente, a distintos opositores, el OUFER, se trata de, armar una causa, después llevarla a los medios, trabajar sobre la demonización, de esa persona, y obviamente, luego, encarcelarla, sin prueba, sin juicio, no se te llevan ni a juicio, o sea, sos culpable, porque te llevan en televisión, y en las redes sociales, hasta que vos demuestres el controlario. No, soy inocente, hasta que se demuestre el controlario. Exactamente. Desde lejos, cuando uno llega a ese lugar, el desastre, la crisis política, y el desastre que se armó, lo que fue el servicio peritensario, es lo que yo pude recabar, y ver, cuando se arma semejante desastre, cuando un gobernador, no tiene idea de lo que está haciendo, o sea, no tiene ningún tipo de política, es a la buena de Dios, son todos negocios, ni nada más, bueno, va a ser una cosa, donde llegamos a un momento, donde todas las cárceles, y todas las unidades carcelarias, están totalmente sobrepasadas, y no va a ser fácil para este gobierno, poder encontrar una solución de la noche a la mañana, porque en este momento económico tan difícil, después del desastre financiero que dejó el gobierno, además, y Vidal y Garro, después del desastre financiero, el endeudamiento, además, que yo no voy a ahondar, porque si no se nos hace larguísimo, no va a ser fácil encontrar una respuesta inmediata, porque tampoco tenemos esa posibilidad económica, de poder hacer 20 unidades peritenciarias nuevas, mientras tanto, obviamente, lo que si nos pasa, es que hay que ir buscando alternativas, y en base a eso, es que surgen estas ideas. Y con respecto, digamos, a la que estábamos hablando recién, vos estabas comentando, de las persecuciones, del Loffer, y toda esa jugada sucia, que se ha hecho con distintos dirigentes, todavía falta, te tocó a vos, y todavía falta, por ejemplo, Milagro Salas, tenemos un montón de compañeros, Vudú, que se están esperando, para poder tener, digamos, la revisión de las causas, como para poder obtener su libertad, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa, Santiago? Algunos pueden obtener la revisión de las causas, los que tuvieron causas. Claro, ¿y los que no? Los que no tenemos nada, si estamos en una pandemia, no hay nada. ¿Quién te dice los dos años que estuviste? No hay nada bailado. Claro. No, no, pero la enargura, la tristeza, lo que pasó en la familia, y el desastre que hicieron. Claro. Entonces yo, no quiero hablar tanto de mí, ni quiero hablar tanto, pero digo, yo sí estuve con Milagro Salas, yo estuve con Milagro Salas. Acá te mandé una foto, ¿viste? que te mandó una foto, Santiago, no sé si la pudiste ver, con Milagro Salas, ¿la viste? Me mandaste, sí, me mandaste cuatro fotos, y estás una con Milagro Salas. Vos sabés que, ahí le voy a decir que la pongan. Ahora le voy a decir que. Me la estoy con vos, ahí Vargas. Viviendo, yo estuve en el Alto Calafate, en el Alto Calafate, en el Alto Comedero, el Alto Comedero es un barrio de Jujur, como si hubiera, de Sanzador de Jujur, como si hubiera entendido, es acá la Plaza Citibel, o Orina, su barrio, se llama, Alto Comedero. Alto Comedero, sí. El Alto Comedero no es que es un comedor de Milagro Salas, es un barrio, como si fuera Citibel, se llama Alto Comedero. Sí, sí. Porque iban a comer las vacas, pastura, iban a comer las vacas, y los animales iban a comer pastura, por eso se llama Alto Comedero, es un barrio. ¿Me entendés? Claro, claro. Es que ustedes lo sabían, es un barrio de Jujur, es el Alto Comedero, es un barrio enorme, como si fuera Citibel. Ahí estamos pidiendo a Vargas que ponga la foto con, con Milagro Salas, ahí está tratando de acomodarle. Tengo varios, tengo varios. yo formo parte, obviamente, de la Comisión de Generalidad de los Derechos del Hombre, y obviamente de la Comisión para que no haya más presos políticos, y en ese momento estábamos en una campaña que era en la Comisión de Políticos, fue una campaña maravillosa, en algunos lugares no fue bien, gracias a Dios Julio De Vido, con quien compartí el otro día un acto en el Club Arborrocha, el viernes. No, no pude ir, no estuve. Pudo salir. No, bueno, bueno, pero algunas cosas se nos van a decir, la lucha se va manifestando, va aclarando, y vamos logrando algún objetivo. Otros compañeros todavía no hemos logrado esa posibilidad, como decís vos, como Milagro Salas, o como Amado, o como Luis de Lía, con quienes seguimos peleando. yo le mando un enorme abrazo a José Yulman, que es el presidente de la Lía por los Derechos del Hombre, que tanta, tanta lucha lleva adelante, a veces de manera sorda o burda, porque no son, esas luchas no son de salir en televisión, no venden, y sin embargo venden mucho los inventos de causas, ¿no? Como es que ahora lo que armaban los distintos, bueno, las distintas causas que está poniendo ahora de moda en el juzgado de Dolores, ¿no? Sí, sí. Que es lo que fue el D'Alessio Gait, va destapando una bolsa que después como se armaban las causas, ¿no? Exactamente. Que queda tan claro, ¿no? Te metían el diario, te demonizaban, te metían el juez, o el fiscal armaba la causa, te llevaban a la clave, después te metían en el cano y después vos demostras que sos inocente, ¿no? Exactamente. Pero te comestas el proceso adentro. Al que no ponía la guita, al que no ponía la guita, iba para adentro. A ver, pero encima que uno se ajusta a derecho, y te comés el proceso adentro, si vos te ajustás a derecho, se supone que tenés que... Sí. El proceso lo tenés de tener libertad. No por no querer esquivarle, porque uno es un militante de esto, uno tiene que mirar para adelante y ver cómo empiezan a resolver los temas para adelante. Varias cosas dentro de la justicia se empiezan a poner claro, seguramente Alberto Fernández y Cristina van a mandar alguna reforma a todo lo que es el fuero penal o una reforma estructural de la justicia sobre lo que avanza. De hecho, yo no he leído demasiado, pero celebramos, yo por lo menos celebro esa decisión, que inocentes no estén presos mientras son juzgados y son culpables, que obviamente cumplan la condena que corresponde, pero mientras tanto que estén en libertad, que estén dos años presos porque para ver qué pasa, que inventan que te podés fugar y a dónde te podés fugar, que estás siempre a la derecha donde nadie se va a jugar. Entonces digo, más que mirar para atrás y celebrando esa reforma judicial que está trabajando Alberto Fernández, mirar para adelante y obviamente celebrar esa reforma judicial para empezar a tratar de tocar los temas que le empiezan a resolver la vida a la gente. Mirá, cuando a mí me dicen che, febrero va a ser un mes con una aumentación del 2% y bueno, lo celebro. Obviamente que no es lo ideal, pero veníamos con aumentaciones del 4, 5, 6% de la corriente. Así que eso es lo que celebro. Eso realmente es lo que celebro Santiago. Javi, ¿qué decís? No, dentro de lo que estaba diciendo Mariano, vos fijate cómo las causas que hicieron en contra de los compañeros fueron tan rápidas, ¿no? Nosotros, vos sabés Mariano que yo tengo una denuncia penal hecha a funcionarios y la causa camina bastante lento, ¿viste? Caminó bastante lento, yo creo que ahora han hecho barbaridades, le han sacado las habilitaciones a los compañeros, se le han dado a otros, está todo firmado, dejaron las huellas, dejaron las huellas en todos lados y sin embargo, desde el 2018 hasta fines del 2019 la causa todavía está en estado de investigación y recién ahora me parece que va a empezar a acelerarse un poquito y, ¿viste? Por suerte la provincia de Buenos Aires ha cambiado el rumbo y por ahí la justicia hace lo que tiene que hacer para los que están mal presos y para los que están afuera y que siguen siendo funcionarios porque, digamos, nosotros tenemos denunciado al que hoy es el secretario de control ciudadano, tenemos denunciado al que hoy está a cargo de la dirección general de habilitaciones y siguen haciendo cosas ilegales, digo, no... No me llama la atención para nada. No, no, imaginate que en esta gestión lo que han hecho ilegalmente fue terrible, fue terrible y sigue siendo terrible, de hecho, yo creo que en este año varios funcionarios de la gestión Garro van a tener bastantes problemas jurídicos, ¿no? Sí, yo más que... Yo en eso me queda un poco lejos Javier poder opinar que yo soy médico y me gusta hablar de los casos que conozco, celebro que así sea, como vos lo decís, obviamente es cara que no dudo para nada que así sea, pero también me consta lo que has sufrido vos, eso sí me consta. Será justicia. Sí, bueno, viste, pero lo que no te mata, yo les digo, nosotros dos no... Y te lo digo también a vos, digo... Y salimos a la calle y se camina tranquilo. Claro, tal cual. El deber, el deber del militante político es poner un interés de peronistas para aclarar todos estos temas, tal cual, para poner blanco sobre negro, para que los que se disfrazaron de peronistas durante muchos años y hoy están en el gobierno donde cambiemos, el gobierno local, desenmascararlos, vos los conocés como yo, y que son funcionarios y que fueron funcionarios de este gobierno, miren, yo lo que quiero es estar muy cerca de los que estos cuatro años que pasaron la pasamos muy mal y entre todos buscar un plan de gobierno donde podamos, con nuestra experiencia y con la experiencia de los distintos compañeros, empezar a plantear alternativas para los distintos temas, sea reciclado, y bueno, este gobierno abandonó lo que es el sistema de lo que era Bolsa Verde, separación en origen, lo abandonó, lo abandonó, abandonó, no se puede ni explicar, digamos, por qué lo hizo, porque aparte le sale más barato generar puestos de trabajo en el año 2020, no se puede discutir la separación en origen, pero bueno, lo abandonó, entonces hay que plantear una alternativa, che, no está generando trabajo, no, en ningún lado, la desocupación va a ser la más alta de la provincia de Buenos Aires o entre las más altas, y no tiene ningún tipo de política, che, la política real abandonada, está la buena de Dios, che, el sistema, bueno, ¿cómo están los compañeros municipales? Los municipales y los compañeros cooperativas están por debajo de la canasta básica, 6.200 pesos, y los sindicalistas que hablan en la municipalidad no se han escuchado, y los del sindicato oficialista, que no quiero dar nombres, los del sindicato oficialista son premiados siempre, y calladito la boca, no dicen ni una palabra de que los compañeros municipales no cubren la canasta básica, entonces hay un montón de cosas que los compañeros tenemos que marcar como políticas de Estado para poder, ya te digo, recuperar la municipalidad en el 2023. Sí, Mariano, vos sabés que las calles también están en absoluto de la calle. todo esto lo queremos paritario. Donde podemos hablar, donde querramos hablar, de sidia, de sidia, de jadez. Acaso por ser bastante de sidia, abandono, lo que ustedes quieran decir, y desde luego que uno habla de política y no de cuestiones personales, porque yo no tengo ninguna cuestión personal contra nadie, ni nada por el estilo, hablo de la política del Estado, y nada más que de aquello, pero más allá de describir la realidad o de criticar a un gobierno, tenemos que organizarnos para poder... Para poder darle la vida que le tenemos que dar a la Ciudad de la Plata. En la Ciudad de la Plata... Para poder darle la vida para recuperarla. Exactamente. Claro decir, che, pero Garro no le puso una pistola en la cabeza a nadie, Julio Garro ganó las elecciones mínimamente y democráticamente. Entonces tenemos que construir una herramienta electoral que nos permita en el 2023 poner un candidato o candidata que le permita a la Ciudad de la Plata tener un candidato o un intendente que manifieste e interprete y cede a cabo las políticas en la Ciudad de la Plata que se van a adelantar hasta el que se dio a pedir. Tuvo muchos votos prestados, ¿eh? Muchos votos prestados. Sí, como lo quiere llamar. Como lo quiere llamar. Pero ahora la responsabilidad es nuestra de dar vuelta a su voto. Él se lo ganó. Mintió, no mintió, dijo cosas que no puede realizar como hizo Macri, llamalo como vos quieras. Pero ganó democráticamente. Yo conté los votos. Yo estaba, yo defendí los votos del Partido Justicialista del Frente de Todos y nos tocó perder a nivel local y calladito la boca. Tenemos que construir una alternativa superadora para ganar las elecciones en el 2023. Y hoy lo que nos toca es apoyar mucho las políticas del gobierno provincial y nacional que son muy difíciles. Nos va a tocar un gobierno muy, muy, muy difícil. Van a ser años difíciles y de que todos los militantes políticos tienen que salir a la calle a defender este proyecto. Mira, el lunes nosotros salimos a todos los supermercados a controlar los precios. Fíjate en las redes sociales de Guillermo Escudero, fíjate en las redes sociales del Partido Justicialista, salimos a controlar los precios que hacen la política de Estado. En algún lugar nos fue bien, en el otro mal, al que no lo hizo lo denunciamos, al que no, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos a todos los comercios, a todos, con 150 militantes. Bueno, creo que es lo que tenemos que hacer como militantes políticos en todas las políticas de Estado para los cuatro años que vienen. Mariano Obrera, un mensaje para la militancia, vamos a darle un mensaje a la militancia. La verdad, dos de batería, dos por ciento de batería. Antes que se corte el teléfono, quiero que le mandes un mensaje a la militancia que... El mensaje a la militancia es el que charlamos tantas veces en tu casa, habla. Yo tengo mucho respeto y mucha admiración por el militante que sos, por la palabra que tenés. Yo a lo mejor no voy a ser público las situaciones que me tocaron vivir al lado tuyo, pero yo cuando nos tocó hacer gestión en la municipalidad me encontró un mazo muy duro y vos te pusiste arriba de una lucha y tomaste una responsabilidad que a mí me llenó mucho, que no me lo olvido. No hace falta decirla públicamente al área, no tiene ningún secreto, ¿no? Pero, ¿cuántas veces por casi once, ¿no? Santiago, ¿cuántas veces por casi once caminando firme? Cuando uno juega tiene que jugar. Lo que les mando es un abrazo apretado a todos los militantes y la responsabilidad de volver está en cada uno de nosotros. No esperemos nadie, nada de los demás, sino que lo que tenemos que hacer es ponernos el sallo nosotros, entender que lo que tenemos que recuperar a la ciudad somos nosotros, darle una alternativa política para que el peronismo vuelva a recuperar la ciudad y que no tenemos que buscar los errores en los demás, sino primero entender nuestros errores, lavar los trapitos adentro de casa y darle un candidato a la ciudad o candidata que esté a la altura de las circunstancias. Mientras eso no ocurra va a ser difícil poder recuperar nuevamente la ciudad y si lo hacemos, si limamos nuestras diferencias adentro, vamos a recuperar la ciudad porque nuestra política de Estado siempre fue para los que menos tienen, nuestra política de Estado es de una sola ciudad, de entender que somos 700.000 en la ciudad de La Plata y que la ciudad es muy grande y vemos la ciudad de la misma manera desde el que vive en Arturo Siga hasta que vive en Villa Elvira y del que vive en 18 y 32 o hasta que vive en El Peligro. Hay una única ciudad pero nuestro deber es siempre defender al que menos tiene desde afuera para adentro y de abajo para arriba. Con ese lema va a ser muy fácil poder encontrar un candidato y después la labor militante obviamente es de recuperar a tipos como Santiago Olás, como Javier Scaramucci, abrirles las puertas de los espacios de discusión a los tipos que tienen tanta experiencia política y de gestión y de que todos nos sintamos parte, de que no no se trate simplemente de que traigo para ir a las elecciones, no, sintamos parte de formar un proyecto de gobierno para proponerle a los ciudadanos. Se puede, se va a trabajo, ya te digo, hoy yo caminé con 30 grados, 32 grados, viste, y caminamos 4 horas tocando tiembros por tiembros, es difícil, pero es lo que tenemos que hacer los militantes. Y lograr tener un municipio al servicio de la gente como estaba. Abrazo enorme, Abrazo enorme, Mariano. Bueno, Mariano, muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros, digamos, en este reportaje, y por favor, te espero en el piso, Mariano. Sí, dale. Te espero en el piso porque hay mucho de que hablar, mucho de que hablar. Santiago, a vos te doy un café y a Azcara le doy un partido de pago. Sí, así es, así es. Es enorme. Mirá que ando muy bien al pádel, eh, cuídate. Y acá te manda saludos, te manda saludos también a Enrique Vázquez, que no te hizo ninguna pregunta, pero te escuchaste contentamente. Lo escuché. El mejor de Aguásquez, el mejor de Aguásquez. Exactamente. Un abrazo para vos también. Chau, Mariano. Y, qué conversación, qué dirigente, qué dirigente, qué militante. Un gran compañero. Un gran compañero. Es muy difícil, es muy difícil.